Datos interesantes sobre las mariquitas. Las mariquitas son unos insectos que pertenecen al orden de los escarabajos y a la familia coccineidae. Hay más de 5.000 especies de mariquitas en todo el mundo. Las mariquitas tienen el sentido del olfato en sus patas. A las mariquitas no les gusta ser agarradas, así que, suelen morder, pero como son tan pequeñas su mordida casi no se siente. Las mariquitas machos son mucho más pequeñas que las hembras. Una sola mariquita pueden emanar hasta 400 huevos en cada puesta. Son considerados animales de la buena suerte, sobre todo en países como Suiza e Irán. Entre más vivo e intenso sea el color de las mariquitas más jóvenes son. Las mariquitas pueden vivir entre 2 y 3 años. Pueden medir entre 1 y 10 milímetros. Suelen reproducirse en árboles, hojas y ramas.